Me pregunto qué tal tiempo hace por allí, por ese sitio donde tú estás tan lejos Por aquí todo va a ver Hoy he visto a los chicos ganar por goleada Me he preparado una sopa junto al fuego y le he hablado a tu foto Somos amigos Probablemente sí, probablemente no Hazme otra pregunta que no sé la respuesta a este dilema que se me plantea Aunque mi amor estaba en mal estado, he hablado con mamá de ti De lo guapa que te vio la última vez Ya ni me acuerdo Y es que me pregunto qué tal tiempo hace por allí, por ese sitio donde tú estás Si yo vine una vez por aquí, todo va bien Probablemente sí, probablemente no Hazme otra pregunta que no sé la respuesta a este dilema que se me plantea Probablemente sí, probablemente no Quizás mañana tenga mejor cara, ahora no Antirreaba algo conocido, muy ligero, muy nuestro Mientras me planchaba la camisa para salir me siento bien Incluso cuando pienso en ti, probablemente sí, probablemente no Hazme otra pregunta que no sé la respuesta a este dilema que se me plantea Me pregunto qué tal tiempo hace por allí, por ese sitio donde tú estás Tan lejos, por aquí, todo va bien de momento Probablemente sí, probablemente no Hazme otra pregunta que no sé la respuesta a este dilema que se me plantea Probablemente sí, probablemente no Quizás mañana tenga mejor cara, ahora no Todo va bien Quizás mañana tenga mejor cara, ahora no Quizás mañana tenga mejor cara, ahora no ¡Mira esta pregunta que no tenga mejor cara, ahora sí! Quizás mañana tenga mejor cara, ahora sí, probablemente sí, probablemente no